Perro que encontraba, perro que me quedaba en mi casa. ¿Mi papá? Perro que encontraba, perro que me lo quería quedar y me lo quedaba. Lo llevaba a mi casa. Y nada, bueno, mis papás ya estaban re... Más los perritos, los cacharritos, igual siete, más los siete que yo tenía. Eran muchísimos perros. Y me acuerdo que empezaron, tipo... O sea, los perros los podés dar la adopción a partir de los 45 días. Y habían pasado los 45 días. Eran, no sé, se habían quedado como 70 días. Y yo ya no los quería regalar. Bueno, los tuve que regalar igual porque eran muchísimos. Ya empezaban a crecer, cagaban todo. Y sí. Y me encantan. Pero era como un zoológico. Mi casa. Me encantan. Me encantan los animales. Entonces yo... Animal que encontraba, animal que quería. Y gatos no traje más porque... Los gatos son celosos. Entonces yo traigo un gato y el otro, tipo, se va. Claro. Entonces ya tengo a Rufus, ya está suficiente. Rufus. Rufus. Thor. Rubia y Sultán. Sultán es el ovejero. Rubia es la golga. Al final, no nos jodimos más a Thor, ¿viste? Como ya... Thor, Thor. Ya pasó. Fueron los primeros días que le linché. Cuando nos muestren el video, Flor va a mostrarle... Los primeros días no nos queríamos comer, después ya fue. Yo soñé con Thor. Soñé y yo sabía que no era grande. Cuando lo vea... Chiquitito, hermoso, de mamá. Yo soy re tóxica con él. No me gusta, no me gusta que lo... O sea, sí me gusta que lo toquen todo, pero es como que es mío. ¿Viste cuando decís? Me es tóxica. Me encanta. Me encanta. Thor. Si Mate duerme, si entra acá, yo me lo pongo así a Thor. Y Thor se queda acostado. Y duerme conmigo. Y cuando yo me levanto, él sigue durmiendo como un hijo de Remil. Tan lindo eso. Y le ve. Tiene ropita, se baña conmigo. Le voy a comprar una cama, pero no le gusta. Pero él duerme en la cama. Y aparte de... Le compré una cama carísima. Pero tú no duermes en el parque, el chancho. Pero Thor duerme adentro, conmigo. Thor sale al parque dos horas por día, como mucho. Y ya es demasiado. ¿Dos horas qué? Por día, como mucho. Pero porque necesita sí o sí el pasto, el barro. Pero no, él duerme conmigo. O si queda, ¿no? Sí, él... Y bueno, por eso digo que, por ejemplo, algún día lo llegaron a entrar, él entra y va directamente al pasto. No me va a sentir a mí. Ah. No sé cómo sería. No traño tanto. Nunca estuve tan lejos. Me escuchás, va el pasto y empiezas a... Yo lo quiero como mi hijo. Yo cuando lo tuve, lo encerré dos meses al pobrecito. Me decían que todo lo hacía mal. Entonces yo lo encerré en mi habitación. Ay, no. Hasta que una vez casi se muere. Lo llevé, me desesperé, me puse muy triste. ¿Cómo que no cerraste? ¿Cuánto mide? ¿Tres por tres la habitación? No. No sé, esa sí es mi habitación. ¿Tres por tres? Por acá. Hasta acá. Esas pedras lindas, bueno, cuatro más. Y... Acaba mucho. Pero ¿cómo lo encerraste sin salir nada? ¿Eh? Lo dejaba en mi habitación. Le doné mi habitación. Yo no uso mi habitación. Mi habitación es solo cuando tengo novio y tampoco, ni eso porque... Pero, pará, pará, lo metiste ahí, literalmente, me imagino el chancho, recaliente. Ahí, de... No, no, él ya estaba... Era su único ambiente. Además, obvio, cuando yo estaba en pareja en ese momento, lo llevaba a la casa. Está acostumbrado a estar en el auto todo. Pero el estar encerrado y no tener pasto, ni tierra, ni todas esas cosas, nada. ¿Vos estabas en pareja y te llevabas el chancho con tu pareja? Me lo regaló, es parejo. Ah, en el auto. O sea, yo eso se lo pedí. Yo le pasé la publicación de Mercado Libre y le dije, lo quiero. ¿Y qué onda tu chancho? ¿Mi chanchito? Sí. Está re acostumbrado a estar con el auto, tipo, él va en el auto, se acuesta. ¿Va manejando? No, se acuesta. Es como que él sabe, igual no le gusta ir al lugar del acompañante. Le gusta ir a llegar a los animales. Sí, a él le está súper... ¿Pero qué hace? No, se duerme. Se queda acostado ahí, digamos. Claro, se duerme. Está raro adocrinado como para... Más que un perro. Se duerme cuando está en el auto. O sea, yo voy manejando, no le gusta ir de este lado, ni le gusta ir atrás. Le gusta ir a UPA. ¿En serio? En serio. No, no. Es raro, Marqui. No es raro. Pero pesa como 50 kilos llevarse a UPA. No, no pesa 50 kilos. ¿Es eso? ¿Usted está mal con el coso? Es más chico que esta almohada. Mucho más chico que esta almohada. Bueno, ponle que pesa 60. No. Pero que 60. Ni mi perro pesa 60 kilos. Imposible. Todo pesa fácil, 10 kilos como mucho. Y es una locura. ¿A tu hermana no se le escapaba de las maneras? No, porque si yo tengo esta almohada, ¿no? Me parece que vos estás tan enamorada de tu chancho, que lo ves tan liviano, pero después lo bajás y tenés dos horneas de disco. No. ¿Lo ves tan liviano? No. No, para mí no es tan liviano. Yo estoy segura. Yo la vi a tu hermana siempre. No, 20 kilos pesa. No, pesa 20 kilos. Pero es para tener entre el volante y vos. Pesa como muchos 10 kilos. Yo te digo que yo voy en el auto, así. Y el cerdito me entra acá. No entra toda la cosa. Me entra acá, mirá, Marqui. También te muestro. Acá entra. Y va Pancho ahí. Yo voy así. Y Thor va acá acostado. No, te creo. Te creo. Porque yo no llego a mi chancho dos meses como mucho. Ahora tenés que comprar una camioneta. No, no. No, no, no. Thor duerme en mi cama y se baña conmigo. ¿Cómo entra? No, no, no. Thor entra. ¿Lo metés en la ducha? ¿Eh? La ducha conmigo. Thor es súper limpio. Súper limpio. No tiene ni un puto olor. Tiene su... ¿Con qué lo cepillaste? Él tiene su cepillo. ¿Le hace bien meterse en la ducha con los productos de la gente y eso? Pues le cae el shampoo y todo. No, no. Él está ahí en un lugar y yo estoy ahí. Es raro, Marquito. No le hace mal. Él tiene su jabón. Él tiene su cepillo. Yo ni con mis perros hago eso. Y los amo, los adoro, pero los cepillo. Hay videos, Thor. Y le compré un jabón. En mi Instagram están todos los videos. Es espuma, sí. En mi Instagram están todos los videos. Porque hay gente que es fanática de Thor. Entonces es como que yo le muestro todo el progreso de cómo era chiquito. Cuando está el caloventor en invierno, ama el caloventor y el hijo de Abril. El caloventor, ¿entendés? Él tiene su caloventor y se tira así. Y hay videos que está dormido así al lado del caloventor. Ya vamos por dos años tiene, ¿no? No, uno. Uno. En Abril cumple uno. Va a seguir creciendo un poquito más. Hasta los dos años pueden crecer. Después de los dos años no crecen más. Ya no creo que pueda seguir creciendo. O sea, creo que hay un límite. Pero te vas a encontrar ahora ya con... Cada dos años. Ya en yo enjabonado. ¡Oh! Hasta los dos años puede seguir creciendo. Cuando rebota es más complicado. Me está mejorando de mi realidad, ¿viste? Pero mirá, cuando rebota es más difícil. Mirá, aparte de quién se lo tira más fuerte. Yo no me gusta. Yo no sufro. Sabés que con mi hermana yo me... Jugamos a 100% lucho. Ponga con las cámaras, nada más. Dale, vení, seguí tirando. Dale. Ah, viste. Te la recomiste, ¿eh? Te la tenía que cobrer. Qué hermoso. ¿Vos, Ari, tenés perro o no? Dos. Ahí están. Esos dos, pero quedó uno. El más viejito. Son grandes también. Estoy mirando. Pero creo que... Pero creo que... Fue una parada, ya fue. No. Fue mucho bueno. Esa puttería mala que... No. Basta, ya te devolví. Te dijeron. Te la recomiste. Vos te la comiste. Te pegó... ¡Tum, tum, tum! ¿A vos te pegó así en la cara? No. Yo dije vos porque seguías tirando, pero no... Ah, me dejaste. Cuídate. Cuídate. No, 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 no. Ari. ¿Qué pasó? Contá una historia vos. Contá sobre tus paros. No, pues... Camila, Marcos, atención, eso está prohibido. Perdón. Es Camila. Ay, ¿cómo? ¿Te enseñás? Hubo. No era lo del coso, listo. No decimos más nada. ¿Te me llamas? ¿Qué hablas las...? No sé si me ha salido. No, no veo. La reseña de no te regalé no se hace más. No me llamas al modón. No, no me dijeron nada. Claro, no me llamas al modón. Claro, porque... ¿No? Porque... Claro. Ay, va a decir, Ari, ¿te vas? ¿Volvés? No, nada, joda. Pensé que ibas para allá. Ibas a traer algo. Ah, toma. ¿Quién es que los deje solos? No, Ari, nada que ver. No. Alfa me dijo que iba a traer un té. Nunca apareció. ¿Un té? ¿Lo dijo? Bueno, la que me dijo. Y desapareció. Desapareció. Es como cuando vos te pedías una vez, me dijiste sí. Y nunca más me lo trajiste. Se acuerda. Me muero que le pediste agua y te dijo, sí, ya vengo que no te atrajo. Y como vos querés agua. Le dije, sí. Entró adentro y se quedó adentro. Ay, Marquitos. Ay, Marquitos. Le dije, gracias por el agua. Listo. No sé si te acordás. Yo sí me acuerdo. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? Yo sí. ¿Vos? No, 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 no.